Los malos gobiernos que tiene el país no impulsarán a Morena, sino el proyecto que como partido tiene para mejorar las condiciones de los mexicanos, manifestó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California, Jaime Bonilla Valdés. Pues no contamos con eso nosotros, porque nosotros tenemos nuestro propio proyecto. Pero, obviamente todos los errores de ellos se magnifican, al grado de que cada error que cometen es peor y el otro es peor o más grande. Y claro que eso va a beneficiar todo el tiempo a la oposición. El trabajo del presidente de la república, el gobernador del estado y el presidente municipal, se ve reflejado en las necesidades y problemáticas que enfrentan los ciudadanos. Yo creo que la gestión del gobernador ha dejado mucho que desear. Yo le he dicho fuerte que dito. Yo creo que el gobernador llegó a un tiempo de su vida a la gobernatura sin proyectos. Llegó a gobernar y a aprender a gobernar. A todas luces afirmó que se han hecho cosas que no han sido muy transparentes. Claro, que tú puedes esconder la mano con la que robas, pero no puedes esconder con la que gastas. Y el problema es cuando se empieza a ver un crecimiento de las finanzas personales. El dirigente de Morena señaló que no se puede hablar de acciones de gobierno acertadas. Privatizar el agua es un error y forzar una inversión que a todas luces puede afectar los intereses de la comunidad también es un error. Nosotros Morena no estamos en contra de la inversión extranjera, ni inversión privada ni nacional. No estamos a favor de la inversión, pero no estamos a favor de la venta del país. La administración municipal de Juan Manuel Gastel, un buen rostro, está para dar lástima a Severo. Cuando una de sus primeras gestiones es poner unas puertas metálicas al ayuntamiento, te dice dónde tiene la cabeza el alcalde. La inseguridad, privatizar las luminarias y la recolección de basura son solo algunos de los problemas que enfrenta la ciudad. Se les olvida que son alcaldes y se sienten gerentes realmente de la ciudad. No entienden que parte de su obligación es el servicio. O sea, por eso se eligió a este señor para que fuera nuestro representante. Además, apuntó, le hace falta tener más contacto con la comunidad. Tardó cuatro días para acudir a la zona de derrumbes en Lomas del Rubí. Vive en una burbuja. Con los problemas que aquejan a esta comunidad en bases diarias, era para que el señor estuviera ahí atendiéndolos y yendo a las colonias. En Baja California, Morena suma a más de 35 mil militantes, informó, y son quienes defenderán los votos del partido en las elecciones del 1 de julio. La diferencia está en que ahora Morena, un partido que es el que proyecta al licenciado, independientemente de que vengamos nosotros con unas alianzas de algunos dos partidos, por cierto, muy chicos. En realidad, la estructura que va a tener esta vez el licenciado es la estructura de Morena con la que vamos a defender el voto. Para frontera.info, con información de Esther Hernández e imágenes de Pablo Hurtado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!